¡Suscríbete al canal! 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 Es el grupo de Gandalf cuando tiran los fuegos artificiales al dragón, pero bueno, no pasa nada, no me va a parar nada. Quiero... Esto. ¿La han puesto? ¿No se han puesto las gafas? Dios mío. Dime... Dime que puedo quitarme. Vale, me puedo quitar esto. Y lo hago. Vale. Te he pasado un metatrix de ojeroso. Es que me ha dejado mi madre por otro. Ah vale, que quieras esa. Ay... Ay, pillen, que te gustan las ofilias, eh, hijo de puta. Vamos, corramos juntos hacia un nuevo amanecer. Tengo un lagazo en el copón. Y creo que tengo un lagazo en el copón. Y no me da cuenta de desactivar. Pero bueno, no pasa nada. No vamos a aguantar un poco. Vamos. Vamos. Es que... Ofocicestionará? Vamos... Fuera. Fuera. Ere. He ganado ¡Miren que guapo! Meten... Esto mola que metan a esta mierda, eh Mola Mola que metan a esta cosilla a estos juegos La verdad es que le pega un toque chulo No es lo típico de aporrear botones Lo típico de vamos a hacer quest Mola que a esta quest es casi un poquito más animada Ah, ahora me están enseñando Ah, vale Vale, me están enseñando a esquivar Vale Me ha dado, ¿no? Se ve que todo hasta que no lo haga bien Pues si le he equivado, capullo Ah, vale Me lo van mostrando según el grado Para que yo vaya calculando Si te van enseñando Vale, vale, vale Mmm... Interesante Que maga ese, tengo que hacerlo Que maga ese, tengo que hacerlo Vale Vale Ay, hombre, ahora Joder No fui peñar al tío, eh Vale 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 Vamos a seguir Vale 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 No voy a buscar No me digan, los gatos tampoco he hecho por buen Mira la llave este a su cuarto para hacerme cosa más rana trois Te vas a sentir bueno Tendré que tomarse Tendré que no me lo más Tendré que lo miras Tendré que lo tanto Tendré que lo miras Tendré que lo miras Tendré que lo miras No diré nada, repito, sobre lo que acabo de ver He sido el juego en inglés ya, por favor Si, tengo un poquito de lag No me da cuenta de que está el puto reduce lag, que tengo un poquito de lag Pero bueno No se nota mucho, porque no estoy haciendo nada para que se note, pero tengo un poquito de lag Oh Dios mío, no han atacado los hombres Este pez, venido del fondo de bikini Si, tengo lag Tengo lag, tengo lag, tengo lag Si desactivo Si desactivo es reducir lag ahora que estoy jugando para ser algo Si me queda la conexión No, lo que voy bien Se me ha jodido y voy bien Wow, que diferencia Si ya tengo una, una, una pedazo de conexión Y reducir lag, lo que me está haciendo es joderme Joderme el juego Yo, yo 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 Que juego muy raro Porque no sé manejaré tan apana Pero bueno No estoy aquí No sé Ni lo que estoy haciendo sinceramente Pero bueno Me he acabado No, me he quedado aquí otro ¿Por qué me marque aquí abajo? Tengo que ir aquí abajo acaso Ah no, tengo que matar a otro Tengo que ir al lado un marcador Me va raro Yo creo que el puto reserva me ha jodido No sé 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 Reduce la conexión Tela Es lo que pasa Hay que tener cuidado Y desactivar Parece increíble Parecen critter De las primeras critter O grelin Parecen eso Pero bueno Dentro de acá va bien Pero hasta que no saqué del juego Y vuelvan a entrar Que no iba a ser lo fácil Pues claro Me han dado Una bota No, me han dado la bota No, me han dado la bota No, me han dado la bota No, 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 no Se están comiendo, ¿eh? Serán que serán gamberro Vale, ahí está el jefe, jefe, jefe Vale, ahí está el jefe No, 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 no No, 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 no ¡Vale! Pues no, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Vale, ya me ha quitado mi emoción Yo también quiero reventar Me quedas en la mano, borra Ven conmigo, yo te voy a enseñar lo que se propongo Vale Y mando una bota La bota se le robó el amarillo que ha muerto Pues mire usted Mira, me la voy a equipar Tengo lag, si Tengo lag por el puto reduce de lag Tiene usted buena, buena versa La bota me la he puesto, no me la he puesto Ahora sí, ¿y esto qué es? Un algo, ¿esto qué es? Una joya Vale Ya veis que el juego está muy guapo Pero lo malo, lo malo Es que está en coreano He subido la nivel Eso creo yo Nivel que nivel tengo Nivel 13 ya Ese revienta Vale Vamos para adelante Vamos, se va a parar a que hable con él Para decirme que está en peligro Y el otro ataque Hola Soy el consignor Popoli del Terra Quiero que me ayude Del Terra no me espera Mira Sí, me va a lagazo Pues el puto reduce de lag Es verdad Bueno, vamos a acabar también Yo le voy a ir acabando Para que vea Un poquito más como para el juego ¡Una luz! ¡Corre, carayina! ¡Ve hacia allí! ¡Ah, que se aportó que le pase a esta ahora! ¡Vamos, carayina! Vayamos, raudas y velozas así Parece que están en peligro ¡Salvemos a los ciudadanos! ¡Voy corriendo! ¡Va! Y volando también ¡Epa! Un poco más Y me cuelgo en la trama ¿Qué ha dicho Siemen? Siemen he entendido Algo de Siemen Ah, no Que vaya Que vaya Que no lo entretiene ¡Oh, no! Bueno, voy a llegar aquí arriba ¡Oh, no! ¡La perra de la fiesta está en peligro! ¡Vayamos a salvarla! Y su novio, el manco También está en peligro ¡Uy, esto es que apoya, eh! Toma ¡Feo reptiliano! ¡No! ¿Qué ha hecho transformar en eso? ¡Ay, qué pena! No es normal que iba a pasar eso ¡Me ha salvado! ¡Cacho perro! ¡Hombre! ¿A qué se le ocurre meterse Entre medias del amor? ¡Te da vergüenza! ¡Vamos! ¡Y yo, guerreros luna! ¡Te salvaré! ¡Que sí, que sí, que sí! A ver, a ver, a ver, a ver qué pasa ahora ¡Venga, hombre! ¡Se va volviendo con una pala negra! ¡Ay, caí, que no he dado! ¡Que no tengo negra! ¡Si no me voy bien ahora! ¡Eh, no me digas de que no me voy a la escena, eh! ¡No me digas de que no me voy a la escena! ¡Ni a John tiene esto, coño! ¡Ah, va! ¡Está muy guapo! ¡Me ha hecho Choshige! ¡Vamos a seguir! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el templo del mal! ¡Entremos! ¡Derrastemos a los enemigos! ¡Y salvemos a la aldea! Eso ha dicho antes en coreano O en chino No sé si es coreano Tengo que hablar con mi prima Que sabe coreano Me siento coreano Vale Si, si tocamos las dos formas fálicas Tal vez se abren las puertas ¡Oh, mira, carayina! Se ha abierto las puertas Que obstruye nuestro... Eso Vamos a entrar A ver qué pasa No sé si habrá peligro Pero me imagino que sí Puede que haya peligro Ahora que pienso yo Mi prima sabe coreano Se ha acabado la carrera de coreano Le pongo así Prima, ¿me ayuda con esto? A ver qué significa Otra cosa Y es una guía en condiciones ¿O reír? Pues mira ¿Quién sabe? Sigo sin saber Para qué polla sirve esto Es como una forma De cambiar algo por algo ¿No? La que yo tengo mejor Vale La acabo de comprar Vale Ah, qué dinero Son tiendas Amigo Vaya mierda La arma Todas Amigo ¿Y por qué venden Cosas tan mierda? Vale Acabo de comprar una cosa Que no vale para nada Vamos a ver O mejor No vamos a ver Lo vamos a dejar aquí Sí Lo vamos a dejar aquí Pollo Ya hemos visto Por cierto Mira que detalle Lo que me he puesto Que está aquí abajo Estaba Debajo La gema Que me he puesto antes Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Que si queréis un poquito más O si queréis que apruebe otra clase Decírmelo Y la probaré Otra clase más Sin más Pues hoy quiero Me despido Y esto ha sido Tianju Revolution Online En coreano En chino O yo qué sé Esto es muy raro Adiós Apoyeros Adiós Adiós Adiós